Estamos en Aguilares, vinimos con José Alperovich a visitar al matrimonio Díos. La familia está constituida por el matrimonio y cinco hijos. Actualmente vivimos en una casa muy chica, somos siete personas y no alcanza la cama para cada uno. José es ayudante de Albañil, tiene trabajos temporarios. Hoy vinimos con el senador y de sorpresa trajimos el mobiliario que necesitaba esta familia. Además nos comprometimos en mejorar su vivienda para que ellos tengan una mejor calidad de vida. En nombre de mi familia un agradecimiento muy grande y que siga adelante.